Toma el rumbo sustentable Todas las personas podemos sumarnos para propiciar el desarrollo sustentable de nuestras comunidades, con el fin de garantizar que las futuras generaciones cuenten también con los recursos que gozamos hoy en día para satisfacer nuestras necesidades, sin provocar daños graves al medio ambiente, a la economía ni a la sociedad, Para saber si las decisiones que toma desde su papel como tomador o tomadora de decisión están sumando al desarrollo sustentable de su comunidad, utilice la brújula de la sustentabilidad. La brújula de la sustentabilidad es una herramienta que nos permite visualizar cuatro dimensiones, naturaleza, economía, sociedad y organizacional. Es una analogía de los cuatro puntos cardinales. Con esta brújula, veremos que el desarrollo sustentable es un sistema complejo en el que cada una de las dimensiones interactúa con el resto con mayor o menor fuerza. Tomar decisiones para tener una comunidad sustentable implica pensar en la forma en que interactúan las cuatro dimensiones con esas decisiones. Por ejemplo, si decide construir un mercado municipal, tendrá un impacto positivo en la economía de la comunidad al propiciar la venta de los productos y generará empleos mejorando la calidad de vida de las familias. Además, si fomenta la venta de productos de la región, reducirá la huella de carbono por el transporte de estos desde otros estados del país y tendrá un impacto positivo en la naturaleza. Claro que para que el mercado municipal opere correctamente, tendrá que acordar con los vendedores las reglas de organización. Las decisiones que tome el día de hoy repercutirán en el futuro de las siguientes generaciones. La brújula de la sustentabilidad es una herramienta que puede utilizar para guiar sus decisiones en aras de construir una comunidad sustentable. La brújula de la sustentabilidad es una herramienta que puede utilizar